¡Alogan y no hay frenos! ¡Alogan y no hay tren así na kerna! No VMs ¡Alogan y no hay frenos! ¡Alogan y no hay frenos! ¡ wonders que Choque no a pe desirio! ¡Alogan y min bar truth a moto! ¡Alogan y no hay grenos! ¡Alogan y no hay frenos! ¡ Letras de pie cruz, ¡se ven slob 1992! ¡Alogan y me tri ersch�tho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!